Hoy es un día muy importante, se está lanzando nuevamente el Plan Calor, una política inclusiva del gobierno de la provincia de Río Negro y del municipio del Bolsón que plantea llegar a la mayor cantidad de personas que estén en una situación de vulnerabilidad a través de la garrafa social, más de mil personas ya encriptas en este primer mes a partir de hoy de entrega y 500 personas encriptas también para leña. Esto se suma a toda la asistencia que lleva adelante el gobierno de la provincia de Río Negro con Rafael Rodríguez en la cabeza de la delegación local aquí en el Bolsón y lo que también abastece el municipio a través de los merenderos, comedores, ayudas con módulos alimentarios, realmente una política integral en cuanto a la contención social. Tenemos también los talleres del emprender que significan capacitaciones para que la gente pueda ingresar al mercado laboral. Así que muy conforme con todo lo que se viene llevando adelante en un momento muy difícil de la economía nacional y de la cual el Bolsón no está exenta y aún con el agravante de temperaturas y lluvias que complejizan y mucho cada invierno Bolsón es. Intendente, se vaticina un invierno frío en lo climático pero también en lo económico. ¿Manejan alguna estadística sobre la desocupación actual en la ciudad? Y bueno, que esto seguramente nos está preocupando. Sí, sin lugar a dudas. Lo que más manejamos por ahí son los niveles de informalidad que hay en el trabajo, más allá de la desocupación que obviamente está en niveles altos. Nosotros tenemos unas estadísticas propias que no sé si serán las mismas que pueden reflejar la realidad que tiene medida la provincia o el país. A través del censo hay también preguntas que tendieron a ver el nivel de desocupación. Se considera a través de la normativa del INDEC que aquel que haya buscado activamente empleo en la semana anterior al día en el cual se censó, se consideraba que era desempleado si no lo había encontrado o quien había trabajado al menos una hora se consideraba empleado. Nosotros consideramos eso subempleo, esos son términos muy legales y me viene más la época de estudiante de economía para recordar las definiciones que la realidad misma. En el Bolsón tenemos un nivel de informalidad muy alto que consideramos que está en un 20-25% del empleo global y un nivel de desempleo que está en torno al 20% de la población local. Y en este sentido, ¿qué número provisorio estiró el censo? No tengo con exactitud. ¿Habrá de arriba 50.000 habitantes? Sí, sí, pero también se está terminando de censar en estos días. Ahí Desarrollo Social Municipal puso a disposición lugares en los cuales se podía avanzar en la inscripción online del censo porque también recordemos que no toda la gente tiene forma de acceder a estas plataformas ni tampoco por ahí la facilidad para poder llamar un 0.800 y censarse automáticamente. Realmente lo que sucedió con el censo deja muchos interrogantes y muchas preocupaciones por la mala organización, por así llamarlo, que vino a través de mapas que no tenían incluidas la Loma del Medio, que estaba y figuraba como un bosque cuando ahí viven 800 familias, lo que llevó a que el municipio sin tener la responsabilidad ni la obligación de estar presente, articuló todas las medidas necesarias para que gente del municipio y gente también de educación o gente voluntaria pueda llevar adelante en el día del censo que nos encontramos con un verdadero caos. Se acabaron las planillas, o sea, el censo en el bolsón, ahora con estas medidas, esperemos que estemos más cercanos a este número que creemos que es cercano a los 50.000, yo estimo que estamos entre 58.000 y 60.000, pero bueno, es una estimación propia que no tiene una base científica, simplemente el evaluar la cantidad de pilares de energía que hay en el bolsón, el padrón electoral y la cantidad de gente que uno estima por algunas otras aproximaciones. Intendente, bueno, arrancando en el día de hoy con lo que es Plan Calor, y parece que justo de la mano, porque estábamos viendo los pronósticos, se vienen varios días de mucho frío, bueno, ¿cuántas familias que lo necesitan todo este trabajo? Sí, empezamos con 1.500 familias, este es un número que va a ir creciendo en el momento inicial de la inscripción, están dadas para, como decía en un principio, 1.000 garrafas y 500 asistencias con leña, hablamos de familia en situación de vulnerabilidad económica, no es un beneficio o una asistencia que llega a todos los sectores y menos a aquellos que tienen algún sustento económico, eso es importante que la gente lo sepa y sea empática y solidaria también con aquellos a los cuales hay que realmente asistir por la gran necesidad que tienen. Laura y Rafa, bueno, ya hemos estado hablando con ustedes de la demanda que ha habido este año y que seguramente se van a ir sumando familias en el transcurso del invierno, ¿no? En realidad todavía no comenzamos el invierno, estamos en otoño todavía. Sí, así es, justamente lo que comentaba el Intendente, que arrancamos con un cupo aproximadamente de 1.500 familias, pero eso no quita que en el transcurso de estos meses se vayan sumando más personas, aparte, como siempre explicamos, tenemos el padrón de lo que es Plan Calor y se van sumando situaciones de urgencia y derivaciones de otras instituciones, como por ejemplo salud, adultos mayores, personas con discapacidad que están por fuera del sistema o están dentro del padrón pero necesitan refuerzos porque la situación así lo amerita, así que seguramente en el transcurso del invierno vamos a tener situaciones a atender también por fuera del padrón o refuerzo de ese mismo padrón de personas puntuales.